El postre es el plato de sabor dulce o agridulce que se toma al final de la comida. Cuando se habla de postre se entiende alguna preparación dulce, bien sean cremas, tartas, pasteles, helados, bombones, etc. Los postres han sido siempre el broche de oro de una comida. Un buen postre resaltará la satisfacción de los alimentos anteriores. Pero vamos un poquito más allá. ¿Sabíais por qué se sirve el postre al final de la comida? Os lo cuento muy rapidito. El azúcar, hasta entonces elogiado como un alimento que era la panacea para la salud, de repente fue eliminado y aconsejaron eliminarlo gran parte de los médicos y algunos expertos en salud de aquella época. Josep Duchesne, médico de Enrique IV de Francia, en 1606 dijo que el azúcar oculta una tremenda negrura, se sabía porque, o decían eso porque se te ponían los dientes negros, y bajo su dulzura una fortísima acritura. Toma, o sea, eso ya se decía, yo no lo sabía, nada que voy a oler. Bueno, en fin, esos avisos médicos calaron hondo en la sociedad pública y dijeron, anda, pues igual el azúcar no es tan bueno. Los cocineros, para preservar la salud de sus clientes, se abstuvieron de poner azúcar en los platos principales. No como ahora, que lo lleva el jamón, la lleva el tomate frito, lo lleva el pollo, el pescado, la salsa, las vinagretas, en fin. Aunque no dejaron de contentar a aquellas personas que ponían en peligro su vida al comer dulce. Los alimentos azucarados, es decir, los postres, se desplazaron a la periferia del menú, sirviéndose en postre que se confeccionaban en unas cocinas al comercio. Así que eso es lo que nos dicen la definición de postre, y eso es lo que nos dice la historia, o lo que yo he encontrado que me ha parecido divertido, de historia de lo que son los postres. Y hace un tiempo os dije, ¿para qué sirven los postres? Y os pregunté, y obtuve un montón de respuestas. Yo os voy a dar para qué sirven para mí los postres. Me llegan un montón de menús, de muchos comedores escolares de España y de fuera de España, donde me pasáis el menú, ¿no? Y todos tienen, pues, primero, segundo y postre, primero, segundo y postre, postre, de postre, flan, mandarina, yogur, helado, o sea, hay diferentes, natillas, yogur de fresa, yogur de limón, yogur natural, etcétera, 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 ¿vale? Y muchos me preguntáis, bueno, ¿y vosotros en el cole qué es de postre? Pues mi respuesta es muy sencilla. Nosotros, de postre, en el cole... ¿Por qué estoy haciendo ruido con las manos? Nosotros, de postre, en el cole, no damos nada. No hay postre. Y mi explicación es muy sencilla. Para mí el postre es eso, ¿no? Se entiende hoy en día y damos un postre simplemente porque es algo dulce, porque terminamos la comida con ganas de algo dulce, porque el paladar es rico, porque nos gusta terminar con ese sabor, pero en muy poquitas ocasiones, salvo en una familia tradicional y lo veis, sobre todo lo veis en los abuelos y en las abuelas, pues el postre es siempre fruta, ¿no? O se daba fruta, o comían mucha fruta. Era pues de postre una naranja, de postre un plátano, de postre un kiwi o de postre no sé qué. Y está bien, ¿eh? A mí me parece genial que ojalá el 80% de las personas que dieran postre o comieran postre fuera porque van a comer fruta. Pero para mí entender, la fruta al final de la comida ni me va ni me viene. Es decir, a no ser que haya dietas, como por ejemplo una vegana, que para la absorción del hierro necesites comer algún cítrico y lo metas en el postre, bla, bla. Pero bueno, a no ser que sea algo así mucho más... no sé, porque es algo más nutricional o más técnico o más médico, creo que en general dar un postre a mí no me parece ningún tipo de necesidad. No le veo la necesidad, la verdad. Para dar fruta prefiero dar la mitad mañana o prefiero darla a la tarde, como lo damos en el cole, o para el almuerzo, para la merienda, o comértela entre horas, no sé. Creo que es mejor con el desayuno. Creo que la opción de comerse la fruta después de la cena o después de la comida me parece mucho mejor opción entre horas más que darla después. El segundo y principal es porque creo que del postre lo que hacemos es engañar y jugar muchas veces con si el niño come, no come... Es que mira, si te lo acabas te haré de postre esto. Mira, si te comes todas las lentejas tendrás de postre un petit suisse. Mira, si te comes esos garbanzos o si te comes todo el pescado o si te acabas el brócoli, de postre tendrás un trocito de chocolate. Entonces al final jugamos con eso, ¿no? Con el premio, regalo, castigo, con el mira, te has ganado esto porque has hecho esto... Y al final se convierte en una vorágine de, pues mira, como te has comido el brócoli te doy postre y como te has comido el postre... No sé, creo que jugamos con eso y no me parece un buen juego ni me parece divertido. Me parece más divertido el Pictionary, no sé, o... Sí, el Pictionary me parecía muy chulo, me reía mucho con él. No sé, me parece que no es un juego divertido eso de... Si te lo acabas ni es una afirmación ni un... no sé, no me parece un argumento, ¿no? Si te acabas esto, te doy esto. No sé. Además también creo que si acostumbramos a eso, a dar un postre al final, pues bueno, los niños son idiotas. Tú no eres idiota, yo tampoco. Y si no tengo mucha hambre, o no me gusta mucho la cena, o la comida que me estás dando no me apetece mucho, y yo sé que luego me esperan unas natillas, o que luego me puedo comer un flan, pues igual como menos de eso porque no tengo mucha hambre, porque mi cabeza y mi cuerpo me están diciendo, ¡Eh, chaval! No comas tanto que te vas a petar, que luego tienes unas ricas natillas de chocolate. O mira, que luego tienes un heladito. Y aunque luego te lo vas a comer igual, aunque estés petado, porque a quien no le gusta un helado de postre, a quien no se lo come a gusto, y más un niño... Pues bueno, ¿quién te dice que inconscientemente, porque ellos regulan su apetito de una manera inconsciente, aunque nosotros queramos cambiarle esa inconsciencia, que algún día hablaremos de esto, ¿quién te dice que inconscientemente... Oye, no dejan de comer algo por comérselo otro? Y lo peor de todo es que además, mucha gente dicen, ¡Buah! Pues como no ha comido bien la cena hoy, como no se ha acabado todo el plato de pescado, porque la cena no le ha gustado, pues pobrecito, no se va a ir a la cama sin dormir, ¿no? Pues voy a dar luego de postre, ¿qué le puedo dar? Pues seguro que le gusta el flan y el yogur, eso se lo comen muy bien, pues eso, y así yo me voy tranquilo a la cama, porque le llena el estómago, y él no se va sin cenar. Y se ha llevado, ¿qué? Una latilla. Así que como no soy un idiota, si os he dicho antes, ¡Oye, si me dejo la cena, mi madre me da latillas! ¡Qué, qué! Así que para los que me preguntáis si doy postre en el cole, no. Damos primero y segundo, y no hay postre. La fruta, en la merienda. Para los que me preguntáis, ¿para qué sirve el postre? Para mí, para nada. Sirve para que cuando te vayas de cena con tus colegas, cuando hagas una cena puntual, cuando te vayas de fiesta y quieres celebrar algo, cuando te vayas a un buen restaurante, cuando quédas a cenar alguna cena especial en tu casa, pues oye, cúrrate un buen postre, que están muy ricos, pero hazlo de una manera puntual. ¿Para qué más sirve el postre? Pues para nada más. Para nada más. Dicho lo cual, me podéis seguir mandando menús de vuestras escuelas, porque estoy encantado de ver lo que se come por ahí, no por lo que comen, sino por enterarme de lo que se está haciendo y las barbaridades y atrocidades que se hace en algunas escuelas. Por favor, no deis postre. Si dais postre, que sea fruta, y si no, mejor darla entre horas. Las cositas de chocolate, yogures, natillas, toda esa mierda, dejarla para momentos muy puntuales, sé que soy un poco a veces mal hablado. O me estoy mal hablando mal hablando. O estoy diciendo cosas últimamente con palabras no muy bonitas. Pero es que estas cosas me ponen muy de mala leche. Nos vemos muy prontito. Hasta luego. Muchas veces me preguntáis, oye, ¿y qué le puedo dar a mi hijo cuando tiene diarrea, cuando está mal así de la tripa y tal? ¿Hay alguna dieta especial?